¿Todo zancudo? Cuidado. Esto es delaturao. Cágate que hay... ...duas partes. No. Me voy a ver con mi coche clásico. ¿Cómo no? La mujer pintada. La mujer pintada la pinta. La chaser detrás. Lo tengo con un tonto yo. Este color está guay, así. Con el sol. A mí también me gusta así, con refrojos rojos. Me voy a quedar a la izquierda. ¡Jude! ¡Jude! Ahí va. ¿Cómo es eso? ¡Jude! ¡Jude! Es macho de la carretera. ¡Jude! He tropezado con una hormiga y me he ido para un lado Si, la hormiga que se choca contra el hormigón, ¿no? Pedazo de hormiga, ¿no? Joder, me da luego, joder Calares ya se ha ido Ahí va, ahí va, ahí va Creo que solo me... me accienzo un poco nada más ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Reiniciamos, reiniciamos Me he ido todo por... No, 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 estáis aún cerca de mí Hay muchas posibilidades Sí, sí Me falta el World Ride este con... ...duas partes naturales Que ponía por ahí Mucha vuelta, pero... Ya vamos, ya vamos ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Qué has hecho? Matarte Te podría haber matado Mala gente Te he visto lanzar menos misiles Digo... Si le lanzan así, yo otro Maldó Oye, ¿por qué no tengo C4? ¿Por qué no las compré? ¿Que sí que tenía? ¿Uno? ¿Uno? Venga, me he caído al río, claro que sí A la mierda, ¿no? Me sento yo al mar, sí A ver, no he llegado al río, pero casi ¡Ah, joven, no! Me da una vuelta solo A ver, es que no me viene ahora A ver, aún estoy esperando el World Ride O sea, que ponía difícil Tranquilo, tranquilo Es que el World Ride yo lo he visto Y es... ...goñón El cárter Y es coñón, ¿no? Quito al medio Ahí va ¿No? ¡Ah, me he ido para arriba! ¡Ah! ¿Con eso? Eso sí que es un orgasmo Pero, ¿a qué orgasmo? Un poco raro ¡Ah! ¡Se me ha ido! ¡Madre, la mujer hermosa está! Eh, yo no he caído por las vallas No quiero que... Oye, es que fue el río Casi lo termino Me cago en las tetas de la gallina De la gallina Eh, ponía difícil, ¿no? No largo ¡No! ¡Mira! Acabo de ver todo volando ¡Ah! ¡Ah, es que te empujo, Ares! O no, ¿sabes? Porque me voy a... Me ha asustado Me ha asustado Y me he asustado Y me voy a cuidar ¡Sí! ¡Para que quitarle! ¡Corre! ¡Hombre! ¿No estás? ¡No, perdón! ¡No! ¡No! Me ha desquilibrado Va, me espero, 1, 2, 3 Te he empujado y me ha frenado y me ha tirado para abajo ¡Anda el otro! ¡Mierda, cabrón! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver Vale Antes me he caído porque he visto un container Y digo, pues nada, ahí está bien el container Y no me he chocado contra él ¡Sí! Me lo he pasado ¡Ahí va! ¡Ahí soy eso! ¡Yo también! ¡Mierda! ¡Yo también! ¡Mierda! ¡Que me sale por arriba! ¿Qué pasa nada? Antes, o sea, he llegado bastante lejos en el... En ese ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué pasa? ¡Qué estilidades, macho! ¡No, no! ¡Cabrón! ¡Hala! Toma el poco de la bicicula ¡Qué cabrón! O sea, encima la vi... Hay que dar segundas oportunidades al que está en el final, coño ¡Pues cenas y dejas que te ganen! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Garicona! ¡No es posible! ¡No es igual al rey, macho! ¡Y encima! ¡Cabrón premio! ¡Campeón! ¡Mierda! Bueno, pues difícil... ...¡Difícil! ¡Ya está bien! ¡Al agua! ¿Qué te crees? ¿Qué estás haciendo? Disparar tu ultima mina Estaba viendo a Chaser Es más bien interesante Me cago en las muelas de alguien ¿Abajo? No pasa nada Casi ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Se ha quedado disparado? Nada, me ha bajado el coche Desde aquí va Ya, loco Ya puedo, ya puedo Casi No, no puedo Lo guiaba La carrera no estaba mal No, no, estaba bastante ¿Se ha ganado? Hola, un saludo ¿Me te has copiado? Mentiroso